El excandidato a la gubernatura de Baja California por el PRI, Fernando Castro Trenti, renunció públicamente este martes a su militancia partidista, pues desde hace seis años dejó en claro su alejamiento, aunque al formalizarlo aseguró que votará por Jaime Bonilla Valdés, Arturo González Cruz y los demás candidatos de Morena, pese a que no militan este partido. Hace seis años, desde el año 2013 dejé de actuar en la militancia partidaria. Frente a la realidad que acompañó a esa elección, opté por alejarme. Que el PRI, que en el año 2013 obtuvo el 44% de la votación estatal, aún y con la falta de claridad de los resultados, hoy se disputa solo el 5% de la intención del voto. Es decir, en solo seis años, el PRI del 2013 a la fecha en Baja California, perdió ocho veces su representación y el respaldo de la comunidad. Llegar a Baja California y ver que esos pactos solo se vieron para las bolsas de unos cuantos. Me rehúso, como me rehuse desde 2013, a ser parte de ese PRI, por eso me alejé, por eso hoy renuncio de forma irrevocable al Partido Revolucionario Institucional. Les pido retomar ese espíritu de cambio que se expresó en el año 2010, que frustraron en el año 2013 y que otros lograron en 2018. Les pido que todos juntos logremos ese cambio en Baja California en el año 2019. Luego de entregar formalmente su renuncia al tricolor, el también exdirigente estatal del partido, dijo que tendrá un comienzo desde cero, aunque no mencionó su adhesión a Morena, pero sí sostuvo que se requiere un cambio en Baja California. Siempre dejé muy claro que no existía más un grupo político denominado Castro Tren. Siempre expresé, me retiré de la participación política partidaria y lo hice de frente a la comunidad. Y el cambio es que Baja California progrese, ustedes saben, no es nuevo. Yo siempre me postulé y siempre construí un proyecto político diferente al del Partido de Acción Nacional. Siempre lo hice de cara a la sociedad. Hoy el cambio es que no sigan más. Ese es el cambio. Y con objetividad hay que apoyar a aquellos que hagan posible que el cambio se exprese en Baja California. Sin embargo, destacó que hace seis años hizo propuestas que hoy son empáticas con políticas que ha implementado el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ante lo cual dijo respetar la decisión que han tomado muchos priistas de sumarse a Morena y que en su momento lo apoyaron en la campaña a la gubernatura. Anuncia entonces que me retiraba de la política partidaria y que de regresar habría de definir claramente con quién sí, porque claramente tenía con quién nunca más. Cómo no recordar que Mario Escobedo, que hoy se encuentra con ellos también, fue uno de los principales apoyos en la coordinación de mi campaña, como lo fue Amador Rodríguez Luzano, como lo fueron muchos más. Es cierto, hay muchos vínculos que me unen con ellos porque ellos fueron parte de mi campaña. Cómo no recordar que Ignacio Nayo Barriguete fue uno de mis principales apoyos en mi campaña y muchos perrevistas y distintos partidos políticos estuvieron conmigo. Finalmente Castro Trenti dijo respetar al candidato del PAN al gobierno del Estado por Baja California, Oscar Vega Marín. Hay que ser sincero, yo tengo respeto por el señor Oscar Vega, creo que es una persona de bien, en un momento equivocado y con una causa que está totalmente malprecha. ¿Quién puede creer que no harán lo que han hecho los últimos años? Me parece que es una persona digna de todo mi reconocimiento y respeto. Reporto en Tijuana, Zona de Anda para RCN y Unirradio Informa.